No me le busque conversación a nadie, que le vamos a decir ya, te conectes el que está a su lado, comienza a meterse en fe, creyendo, todo lo que yo tengo hoy en día es porque le he creído a Dios, concerniente a lo que es lo espiritual, yo aprendí a creerle a Dios y siempre he dicho que todos los ministerios no son iguales, alabanza, no son iguales, no todo el mundo predica igual, Dios da a cada quien de acuerdo a su capacidad, por eso Señor me dice tirate por ahí, por ahí me tiro, lo que Dios me diga que haga, eso hago y me ha dado resultado en el ministerio, santo sea Jesús, vámonos, caiga a matar, viene para arriba, y diga lo que no va a recibir, una vez, hablo Dios, dos veces, que de Dios es el poder, 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 todo el mundo,'s assá catá, hagámelelo por ahí, ella recibió ella a sacana, ravecaya, 학, acachachachachachachachate, cien va caz, los albanos, me quedó a quemar, ay, por eso que vaya, por eso también , te decir, aun todo el mundo querida y recibir, y ravecala, ¡Vamos! y y y y y y para que lo ponga en práctica 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 para que lo ponga en práctica